Toma 20 años de un ingenuo caminar Toma mi pasado que no existe en realidad Toma mi persona y algo más Y todo aquello que me hicieron ocultar Para ser el más grande poema al amor Necesitas penas que solo sé verte yo No soy flor de un día, no soy flor Yo soy arbusto, soy peregrine, soy verdor Los amantes Son dos versos, una frase Luchan, yacen y en la tregua sonante El amor que siento ni se inventa ni se da Ni siquiera es como un traje fácil de llevar Hay que trabajar, no hay que luchar Solo si es buena la simiente nacerá Toma 20 flores blancas, no me quedan más Y entre tus dos páginas más bellas, ciérralas Cuando pasa el tiempo, libranás Si aún les queda aroma, podemos hablar Los amantes Son dos ríos en un cauce Son dos ríos en un cauce Son dos ríos en un cauce Solo nacen Juntos mueren los amantes Los amantes Los amantes Son dos versos, una frase Son dos ríos en un cauce 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 Gracias.